hola soy tony con el personaje tony el imperator os a moda nivel 200 del gremio dark souls del servidor alma estoy en el rambil en la cima tenebrosa posición 51 para hablar con mundi smith y que me dé una misión es rápiles menos ruidos a que brachmar hay que saber poner la oreja para salir adelante mira el guante de bill smith te envío mi primo buscas información sobre la reina de los ladrones pues bien civil cree que podemos confiar en ti espera pero primero vas a tener que hacer algo por mí el que estoy organizando una reunión y necesito avisar a los jefes de banda que quiero invitar de las modalidades del encuentro desde que han llegado los viajeros los aliados de la reina me vigilan y mis sirvientes no pueden moverse sin llamar la atención por eso vas a servirme de mensajero seguir escuchando dales en manos de sobre sus destinatarios no servirá de nada que los obras las cartas están codificadas no levantes sospechas y todo irá bien ven a verme cuando hayas terminado hablaremos de lo que sé está bien ir a repartir los sobres y me ha dado la nueva misión mensajero clandestino que consiste que mundi smith quiere invitar a varios jefes de banda a una reunión y te he encargado a ti que distribuya las situaciones prepárate para conocer a la crema y nata del lugar ve a ver a sandía dar que jet a 5 menos 2 a mamá fía a 5 0 a madame hirda a 5 3 a goblío 4 3 a al capote a 5 2 a rufiana 84 venenosa 88 y finalmente al carnicero en 6 7 la recompensa dos millones y medio de experiencia y 43 mil 980 camas y además hemos conseguido ocho mensajes de mundi smith este sobre continuo mensaje cifrado que no te está destinado frena tu curiosidad sería una pena que acabas apilado con un montón de cráneos en las catacombrías por un trozo de papel empezamos yendo hacia abajo y a la derecha y en 43 de las callejas de los canales esqueletos encontramos a goblío con el que hablo ya o jefe de los golfillos tú mostrar respeto y enfaderme tú hacer bomb toma este sobre me lo ha dado mundi smith eso carta para yo que decir ya no comprende nada tú haber trucado papel tú gracioso de los buenos no no es que el mensaje está codificado tú decir que yo capaz de leer tú insultar yo tú vas a pun prepararte para combate y ver un goblin que conoces y aquí está el amigo zap que sabes amigo tuyo entonces ya no hacer pun tú tener suerte girarse hacia sap cotton se ha actualizado la misión bueno va a ver si hay que hablar con sap cotton hablo pues con sap cotton hola ton el imperator parece que he llegado un buen momento si hubiese tardado más tendrías que haberte enfrentado tú solo a esa banda de tarados gracias por tu ayuda no hay de que es lo normal entre compañeros de trabajo además tú me ayudas tener una nootropía así que es un placer devolverte favor que haces en esrambil estoy en misión especial jaja no me digas más cuando hayas terminado aquí ven a verme antes de volver al mundo de los 12 yo he venido con de y le estamos trabajando en algo muy gordo y quizás necesitemos tu ayuda vale iré más tarde a verte a la taberna se ha actualizado la misión y seguimos con los demás personajes la próxima es en 53 las callejas de los canales esqueletos más dan hirda con la que hablo esos objetivos incluso aquí dile a ti mismo que tú puedes ser uno de ellos en todo momento así que intenta no perderte en mi camino y todo iba bien obviamente no tengo en cuenta los eventuales daños colaterales toma este sobre me lo ha dado mundi smith no le haré más tarde no te quedes ahí plantado no tienes nada mejor que hacer o que quieres hacer de tienda móvil para que pruebe mi última arma letal no no hasta luego desde 51 entramos por la puerta de la izquierda llegamos a 52 justo a la entrada de la taberna de rambil a la que voy a entrar y allí me encuentro con al capote con el que hablo crecí en un barrio de mala muerte en el que se consigue más con una palabra amable y una porra que con sólo una palabra amable toma este sobre me lo ha dado mundi smith pero qué es esto te crees el cartero de rambil quédate aquí mientras lo leo sí mundi se cree que no tengo nada mejor que hacer que participar en sus reuniones tengo que sacar adelante una empresa el tráfico de leche adulterada no se hace solo siento haberte molestado tengo unas ganas locas de destrozarte el cráneo con un mazo para que veas lo enfadado que estoy pero como estoy de buen humor voy a dejarte tranquilo por esta vez hasta luego ya estoy en 8 4 de las callejas de los canales que letos para hablar con rufiana en el rambil somos libres todo como el aire podemos ir a donde queremos cuando queremos nada de toques te quedan y horribles pijamas para dormir hasta podemos decir palabrotas sobre estar mientras hablamos y nadie nos castiga jeje me compadezco de los niños que están encerrados en su casa o aún peor en un internado conoce los internados es como el ejército la presión juntos pero peor aún toma este sobre me lo ha dado mundi smith gracias genial un mensaje codificado me encantan me cae bien mundi no nos trata como niños ir a su reunión hasta luego en la posición 67 en las catacombrías de rambil hay que entrar por esa puerta para llegar a la posición 67 a la carnicería donde me encuentro con el carnicero un buen filete muy rojo cada mañana como desayuno no hay nada mejor para mantenerse en forma aquí tienes el sobre que me ha confiado mundi smith porque me das eso que un mensaje de mundi smith jajaja no diré que no que esté este galimatías quiere que me dé dolor de cabeza es que la carta está codificada deja de murmurar no entiendo nada no hace falta dar rodeos para hacerse escuchar que la carta está codificada de acuerdo bueno pues luego la leo tengo la carne en el asador pues adiós en la posición 88 también de las catacombrías me encuentro con venenosa con la que hablo la banda de toxinas caza los críen cróticos en las catacombrías sin nosotros la tienda de lucía en oro habría cerrado hace mucho tiempo aquí tienes el sobre que me ha confiado mundi smith trabajas para mundi smith bien gracias por haber venido hasta aquí para traerme este mensaje voy a reflexionar para decidir si acepto la invitación adiós y ya sólo queda ir a ver a sandía del calle a la posición 5-2 y a mamá fía en la posición 5-0 y desde la posición 5-2 en la puerta de la taberna de la calleja de los canales esqueletos vamos a ir hasta mamá fía para ello vamos hacia la izquierda hacia arriba por las escaleras raras a la derecha por el túnel hacia abajo ahora hay que subir por las escaleras adiós lon yo en plata hacia la derecha subimos hacia la izquierda en las escaleritas nuevamente hacia la izquierda hacia la izquierda por el túnel hacia la izquierda está escondida está mamá fía en 5-1 bajar las escaleras en 4-0 hacia la derecha y ahí por fin encuentro a mamá fía con la que voy a hablar por problemas técnicos no se ha grabado la conversación anterior para que te respeten en el ram y tienes que saber delegar y conocer la justa importancia de la familia y le damos la carta sin más vamos a por el último personaje hay que ir hacia abajo hacia arriba todo recto por el túnel y por último subir las escaleritas y mucha atención porque aquí no aparece el personaje en 5-2 no aparece sandía al que venimos a buscar sandía del que jet pues hay que apretar sobre esta olla con fuego azul se abre una puerta detrás de ese vigilante cuadrado en aprovecho para entrar sigo estando en 5-2 pero aparezco delante de sandía dar que jet con la que hablo como representante de retanax el jefe del gremio de ladrones de muerte al cual estoy bastante ocupada que quieres toma este sobre me lo ha dado mundi smith un mensaje de mundi smith espera un momento esperar la carta no precisa que su portador deba ser eliminado así que puedes irte tranquilo hasta luego se ha actualizado la misión al perder el mensaje y nos dice que vuelva a ver a mundi smith en la posición 51 y después de dar una gran vuelta por el rambil y dar ocho sobres a ocho personajes llego a la posición 51 donde está mundi smith y a la que le voy a decir que ya he cumplido la tarea que me confiaste bien espero que haya sido discreto en cuanto a lo que tú ya sabes una fuente segura me ha dicho que su madre todavía estaba viva en cuanto la haya identificado tendremos un medio de presión muy interesante la familia es muy importante los lazos de sangre son más fuertes que todo háblame de la madre de la reina se dice que robó el corazón de serán para conseguir lo que quería era una famosa ladrona por aquel entonces es una de las pocas personas que conoce el nombre de su hija la reina siempre ha hecho lo posible para que nadie lo conociera y así nadie tuviera poder sobre ella gracias por la información obviamente si alguien me pregunta por ti diré que jamás te he conocido que tengas una buena estancia en el rambil gracias guapa despedirte y a ir a la taberna para ver a zap govdon pero nada más terminar esa conversación misión cumplida mensajero clandestino recibo la experiencia y camas prometidas y esta misión pertenece al logro a las puertas de la noche de la que ya hemos terminado dos esta era la segunda misión para conseguir ese título vagabundo dimensional perfecto pues nada animaros como no a que hagáis misiones en el rambil porque seguimos investigando las dimensiones divinas la ciudad de rambil hasta luego no 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 no